Te deseo feliz cumpleaños Emilia Que lo pases requete bien con tus amigos y tu familia Te deseo feliz cumpleaños mi deseo de corazón Emilia, Emilia, Emilia Te deseo feliz cumpleaños Emilia Que lo pases requete bien con tus amigos y tu familia Te deseo feliz cumpleaños mi deseo de corazón Emilia, Emilia, Emilia Te deseo feliz cumpleaños Emilia Emilia, Emilia Emilia, Emilia